Ya, repito. El tema o los dos últimos temas que hemos estudiado son los grupos sintácticos 2, que es el adverbial y el verbal. Y hemos estudiado los signos de interrogación y exclamación, que es lo que va a venir en la práctica. Ya, la práctica va a durar como máximo 30 minutos. Ya, así que presten aquí atención. Vamos a desarrollar estos ejercicios que les estoy mostrando. Ya, están aquí nada más. Así que observen y me van a ir respondiendo por aquí. Ya, a ver si está quedando claro. A ver, en la primera pregunta dice, une con una línea los grupos sintácticos de la izquierda con las estructuras de la derecha. Dice, tenemos aquí muy tarde, hemos venido a buscarte, rápido cayó, tan lejos de ti, después iré. Y tenemos aquí la estructura, adverbio más adverbio, adverbio más adverbio más grupo preposicional. Adverbio más verbo, verbo más grupo preposicional. Hay que enlazar, ¿no? El enunciado con la estructura que presenta. A ver, vamos con la primera. Muy tarde. ¿Qué estructura tiene? Adverbio, adverbio. Adverbio con adverbio, ¿no? Adverbio de cantidad y adverbio de tiempo. De tiempo. ¿No? Adverbio más adverbio. Listo. Presten atención aquí, chicos. Si están atentos aquí, la práctica no va a estar muy difícil. Siguiente. Hemos venido a buscarte. ¿Qué hay aquí? ¿De A? ¿De Alexander? Verbo más grupo preposicional. Verbo más grupo preposicional. Muy bien. Tenemos aquí un verbo compuesto, ¿no? Hemos venido. Verbo haber más un participio, verbo compuesto. Tenemos A, que es una preposición. Por lo tanto, aquí tenemos un verbo más un grupo preposicional. Listo. Siguiente. Siguiente. Rápido cayó. ¿Qué hay aquí? Adverbio más verbo. ¿Rodrigo? Adverbio más verbo. Adverbio más verbo. Muy bien. Rápido, adverbio de modo, ¿no? Y cayó verbo. Por lo tanto, es adverbio más verbo. Listo. Siguiente. Tan lejos de ti. Adverbio más verbo. Adverbio más verbo. Más grupo preposicional. Adverbio más adverbio. Más grupo preposicional. Bien. Daniel, ¿no? Más siete. Tan. Adverbio. Lejos. Adverbio. De ti. De preposición. Por lo tanto, aquí tenemos un grupo preposicional. Adverbio más adverbio. Más grupo preposicional. Siguiente. Después iré. ¿Qué hay? Adverbio más verbo. Adverbio más verbo. ¿No? Después, adverbio de tiempo. Iré. Verbo. Ya está. Por lo tanto, acá hay dos. Adverbio más verbo. Listo. Vamos con el siguiente. Dice, subraya el grupo verbal en las siguientes oraciones. Grupo verbal. Verbo. Los actores de teatro tienen mucho mérito. ¿Cuál es el grupo verbal? Tienen mucho mérito. Tienen mucho mérito. Muy bien. Verbo, ¿no? Verbo. Tienen mucho mérito. Grupo verbal. Siguiente. De tu propio esfuerzo dependen los buenos resultados. Dependen los buenos resultados. Grupo verbal. Claro, ¿no? Dependen los buenos resultados. Siguiente. En la exposición, la exposición será inaugurada por la ministra de Cultura. Será inaugurada por la ministra de Cultura. Por la ministra de Cultura. Tienes que identificar el verbo, ¿no? Ahora, si no identificas el verbo, ahí sí tenemos problemas. A ver. Siguiente. La persona constante suele tener su recompensa. Suele tener su recompensa. Suele tener su recompensa. Verbo, suele. Siguiente. El escritor dedicó el premio a su madre. Dedicó el premio a su madre. Dedicó el premio a su madre. Listo. Facilito, chicos. Reconocer el verbo, ¿no? Y todo lo demás estamos hablando de un grupo verbal, ¿no? Que puede también tener sustantivos, ¿no? Puede tener también preposiciones. Pero ya tenemos ahí un grupo verbal. Siguiente. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No. Listo. Ya. Avanzamos entonces con la número 3. A ver. Dice. Ok. Marca la alternativa que complete correctamente las oraciones con grupos adverbiales. Recuerda cuando hablamos de grupo adverbial, puede estar acompañado de otro adverbio. ¿No? De otro adverbio. Siguiente. Le dije que no lo hiciera porque lo rompería. ¿Cuál sería? San Rocán rápido. San Rocán rápido. Muy bien. Está modificado por otro adverbio. Grupo adverbial. Grupo adverbial. Me hizo caminar de lo que esperaba. Lejos. Más lejos. Más lejos. Muy bien. Carlos fue a comprar el pan. Muy temprano. Muy temprano. Muy temprano. ¿No es cierto? Adverbio. Adverbio. No habló. Con nadie. Con nadie. Con nadie. Con nadie. Con. Es preposición. Sí. Sería. Nada malo sobre ti. Malo sobre ti. Malo sobre ti. Claro. Acá está, ¿no? Nada malo. Sobre ti. No habló nada malo sobre ti. Ajá. Grupo adverbial. Listo. En el número cuatro nos vamos a saltear porque si no nos va a ganar la hora. Aquí tenemos, a ver, escribo una oración con cada grupo gramatical. Bueno, sería ya tomar los ejemplos de arriba. Y aquí, a ver, en el texto. Dice aquí. Lee el texto y subraya los grupos verbales que identifiques. Luego, clasifícalos según la estructura. Tenemos que encontrar adverbio más verbo, verbo más grupo nominal, verbo más grupo preposicional y verbo más grupo adjetival. Bueno, acá ya hemos visto, ¿no, chicos? Adverbio más verbo. Un ejemplo sería, rápido cayó o después iré. ¿No? Adverbio más verbo. ¿Ya? Verbo más grupo nominal. Grupo nominal, sabes que nos referimos a un sustantivo. Grupo nominal tiene como núcleo a un sustantivo. Más un verbo, podría ser aquí. Continúan siendo la fuente principal. Que está aquí dentro del texto. A ver, ¿dónde están? Acá está. Continúan siendo la fuente principal. Continúan siendo verbo. Y la fuente principal es, tenemos aquí un artículo más un sustantivo más un adjetivo, que es un grupo nominal. ¿No? Verbo más grupo preposicional, ya sabes, preposicional, hablamos de una preposición. Y grupo adjetival, estamos hablando de un adjetivo que generalmente está modificado por un adverbio. ¿No? Por aquí hay uno. A ver, ¿qué dice? ¿Dónde están? Acá. Totalmente insoportable. Insoportable es un adjetivo. ¿No? Totalmente es un adverbio. Aquí tenemos un grupo adjetival y acá tenemos incluso el verbo, ¿no? Vuelva totalmente insoportable. Verbo más un grupo adjetival. ¿Listo, chicos? Ok. Hasta ahí. A ver, voy a dejar de compartir aquí. Y luego tenemos el otro tema. ¿Qué es signos de exclamación e interrogación? Que es este de aquí. ¿Listo? A ver, vamos a resolver solo la primera y la segunda nada más porque ya nos está ganando el tiempo. A ver. Tenemos aquí. Escribe los signos de interrogación o exclamación donde corresponda. A ver, ustedes díganme. Juana, ¿cuándo vendrá a visitarme? ¿Qué hay? Signo de interrogación. ¿En dónde? ¿Cuándo vendrá a visitarme? Ya, la pregunta es ¿cuándo vendrá a visitarme? Entonces, aquí... Voy a ponerlo aquí de otro color nada más. Ya, aquí debería haber un signo y aquí también un signo de interrogación. Ya está. Pregunta. Siguiente. Rocío no dudó en exclamar, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Qué es mío? Y el signo de exclamación y por qué a mí hacemos interrogación. Aquí hay exclamación, ¿cierto? Dios mío. Y aquí hay... Interrogación. Interrogación. Listo. Interrogación. Chicos, pregunta aquí. Si aquí acaba el signo de exclamación en un punto y aquí empieza la pregunta, la pesa con mayúscula, ¿hay otro signo de puntuación de por medio? No, 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 ¿cierto? Si estamos hablando aquí de un signo de admiración que concluye con un punto y luego empieza una pregunta y aquí está con mayúscula, se supone que no hay ningún signo aquí en medio. Si hubiera una coma, si la P estaría en minúscula. Minúscula. Listo, ya está. Cuando lo vio, no pudo contener su emoción. Compadre, ¿cuánto tiempo sin verlo? ¿Qué hay? Signos de exclamación. ¿En cuánto tiempo sin verlo? ¿Cuánto tiempo sin verlo? Signos de exclamación. Listo. Se dio media vuelta exclamando, las cosas no son como antes y se marchó. Las cosas no son como antes. Exclamación. Las cosas no son como antes. Mira aquí, termina la exclamación, hay un punto, hay una coma y continúa con minúscula, ¿cierto? Y se marchó. Siguiente. No te demores más, estoy que me congelo, ¿me escuchas? Le gritaba por teléfono. ¿Me escuchas? Estoy que me congelo y me escuchas. ¿Me escuchas que hay? Signos de interrogación. Y en el que me congelo, signos de exclamación. Estoy que me congelo, signos de exclamación. Mira aquí, date cuenta aquí, lo estoy repitiendo, hay una coma, por lo tanto, continúa en minúscula. Ah, y acá chicos, no te demores más, también hay un signo de exclamación. Ahora, mira aquí, hay una secuencia de exclamaciones. Escucha aquí, hay una secuencia de exclamaciones. Estas exclamaciones están unidas por comas. Cuando pasa esto, solo la primera exclamación va con mayúscula. No te olvides, todas las demás, ya que están unidas por comas, continúan con letra minúscula. Si no hubiera comas, cada una de ellas sería independiente y por lo tanto, estarían con mayúscula. ¿Listo chicos? Ya. Ahora, avanzamos con la siguiente. La número dos nada más y allí estaríamos terminando. A ver, dice aquí. Reescribe las siguientes oraciones usando correctamente los signos de exclamación. ¿Cuál es el error aquí? Claro, hay un error. Falta el signo de exclamación en ni hablar. Al principio. Antes de su propuesta, ¿dónde va el signo de exclamación? Cuando comienza la próxima. Antes de ni hablar. Antes de ni hablar. ¿No? Ni hablar. O sea, recuerda que los signos de interrogación y exclamación son dos. Uno de abertura y el otro de cierre. No podemos colocar solo uno. Tiene que haber uno de abertura y otro de cierre. Son dos. Esa es regla. ¿Listo? Siguiente. Juan, corre y alcánzame. Antes de corre y alcánzame, Juan coma signo de exclamación, corre y acción. ¿Cuál es la regla ahí? ¿Qué es un nombre? ¿Cuándo empieza con cómo le dices? ¿Cuándo empezaba con el que están hablando? Cuando se está al final, el nombre sí puede ser. El vocativo. Juan, si va al inicio, se separa. ¿Cierto? Entonces sería Juan, corre y alcánzame. ¿Cuál es la regla? Listo. Si va al inicio el vocativo, se separa con una coma y no está dentro de la exclamación o interrogación. El vocativo es a quién te diriges. ¿No? Si está al inicio, dice que se separa. ¿Y qué pasa aquí? Vamos a llegar tarde, Jorge. Jorge, se incluye a Jorge dentro del signo de exclamación. Si el vocativo, muy bien. Si el vocativo está al final, sería vamos a llegar tarde, coma, Jorge. Y aquí cierra la exclamación. Si el vocativo está al inicio, los signos de exclamación o de interrogación van separados. Pero si el vocativo está al inicio, va dentro de los signos de exclamación o interrogación. ¿Listo? ¿Listo? El vocativo está empezando con mayúscula. Con minúscula. Entonces, el error no es en el primero, ¿ah? Que te vaya bien. Que te vaya bien. Tomamos que a punto de vivir con minúscula. ¿No? Y así, emocionado, me dijo. Dos puntos. Si es cita textual, va entre comillas y con mayúscula. Pero en este caso, no. Buen viaje. Como hay coma, debería estar en mayúscula. En minúscula, perdón. Que te vaya bien. Cierra, coma, abre, minúscula. Toma muchas fotos. Listo. Minúscula. No. Entonces, aquí la mayúscula está al inicio de la oración. ¿Ya? Pero aquí, al unir las exclamaciones, como hay coma, deben estar en minúscula. Listo, chicos. Hasta aquí hemos llegado con un pequeño repasito. Ahora sí, todos tienen el link de la práctica ya en... A ver, vamos a ver si está cubicol ya activado. Ya está cubicol. Ahora sí, ya está. Ah, entonces, todos ahorita nos dirigimos a cubicol. Sí, ya está. Ingresamos a cubicol. Y van a ingresar al enlace de la práctica. Van a tener, chicos, ya casi 26 minutos, creo que es suficiente para poder acabar la práctica. No, es solo marcar, ya saben, es solo marcar y enviar, ¿no? Y enviar. ¿Listo, chicos? Entonces, nos vamos. Cualquier duda, por interno, al WhatsApp. Ya, chicos, nos vemos. No, 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 no.